Fuertes vientos, intensas lluvias y altas olas. Así amaneció la costa de Galveston, Texas, este viernes. Residentes de los siete condados en la costa del estado de Texas se preparan para hacer frente a los efectos del huracán Harvey. Estoy asustada. Haré todo lo que pueda para proteger nuestro pequeño espacio y espero y rezo por lo mejor. Muchos acudieron a tiendas y supermercados para adquirir provisiones. Es que el paso de la tormenta podría dejar aisladas a poblaciones enteras, pues los meteorólogos advierten que las lluvias se extenderán por días. Estuvimos sin energía por una semana cuando el huracán Ike pasó, así que tuvimos que asar la comida durante una semana y al parecer haremos lo mismo nuevamente. En las estaciones de servicio la preocupación de los residentes se hizo evidente. Estoy llenando el tanque para ir hasta Corpus Christi, para cuidar de mis padres. Ellos se niegan a salir de Corpus Christi. Esta situación es una de las más preocupantes para las autoridades, pues muchas personas se niegan a abandonar sus hogares, pese a las advertencias de que este huracán podría ser el más fuerte que ha afectado al territorio estadounidense en 12 años. Además, algunos poblados quedarían aislados por la dimensión de las inundaciones. Corpus Christi será una de las localidades más afectadas. El alcalde de la ciudad instó a los residentes a evacuar. Nuevamente, aquellos que están en las zonas bajas, si están dudando en evacuar, quiero alentarlos para que lo hagan ahora. Escúchenme no solo como el alcalde, sino como alguien preocupado por su seguridad. Si entienden lo que una rápida corriente puede causar, puede ser mortal. El gobierno federal se prepara para asistir a las poblaciones que resulten afectadas por la tormenta. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, aseguró ya ayuda por concepto de alimentos y abrigo. Belén Mora, Voz de América.